Les damos una cordial bienvenida al webinar 200 años de la independencia de México, conmemoración solemne del nacimiento del Estado mexicano. A continuación, le cederé la palabra al director de nuestra Facultad de Derecho, el maestro Félix Todd Piñero, quien nos otorgará una palabra de bienvenida. Maestro. Muchas gracias, mi querido Guillermo. Estimado vicerector Héctor Javier Ramírez Pérez, vicerector de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México, estimado Salvador Beltrán del Río, quien es el director de la Facultad de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Dentro del contexto de los 200 años de la independencia de nuestra nación, vale la pena hacer una reflexión de las implicaciones políticas, sociales e históricas que nos significa como nación este importante evento. Los 200 años de la independencia de la Nueva España no es un evento aislado, se trata más bien de un largo proceso de cambio de paradigmas políticos dentro de América y Europa. Tradicionalmente, se ha comprendido a la gesta de la independencia de nuestra nación como solamente aquella narrativa simplista que comprende las conspiraciones de Querétaro, el grito de Dolores, el movimiento independentista de Morelos y la alianza trigarante. En realidad, se trata de un proceso largo acontecido desde tiempos y geografías lejanas a la mexicana. Desde las guerras napoleónicas, el auge del liberalismo en el pensamiento occidental, las tensiones sociales entre españoles y novohispanos y la honda identidad cristiana de la Nueva España, entre otros factores. Es, por lo tanto, considerado como una serie de sucesos que dieron nacimiento a nuestra nación mexicana. Estos eventos guardan una profunda dimensión jurídica desde nuestra facultad de Derecho. Por ello, queremos estudiar y reflexionar de cara a la coyuntura de las fiestas patrias. Es, en lo particular, resaltamos los 200 años que se cumplen de los eventos que jurídicamente definieron el nacimiento de nuestra historia independiente. El acta por la que la nación adquiere su independencia debemos recordar que fue presidida por el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. En el Plan de Iguala se proclama a la nación mexicana como una monarquía moderna y moderada y además hereditaria, ofreciendo en un primer momento la corona del Imperio Mexicano al rey Fernando VII. Después, en los tratados de Córdoba, el jefe político superior de la provincia de la Nueva España, Juan de Donoju, firma el otorgamiento de la independencia del Imperio Mexicano. Finalmente, con los eventos con los que estamos conmemorando la firma del acta de independencia del Imperio Mexicano del 28 de septiembre del 2021, este es el momento fundamental en que el último gobernante español, Juan de Donoju, otorga la firma para la independencia mexicana como un jefe de la regencia, Agustín de Iturbide. Asistiremos, pues, en este conversatorio de la mano de los destacados profesores mexicanos y también dos muy importantes catedráticos españoles de una reflexión acerca de las implicaciones, no solamente pretéritas, sino también presentes de los hechos históricos que otorgaron y que dieron lugar al nacimiento de nuestra patria. Este es un, por motivo para la Facultad de Derecho, de un gran orgullo, una gran satisfacción el haber organizado este evento y por lo trascendente que representa la fecha para nuestro país. En ese sentido, por mi parte, bienvenido. Muchas gracias a todos nuestros expositores, tanto mexicanos como extranjeros. Y paso a darle la palabra a nuestro amigo Guillermo Tejeda. Guillermo, te regreso la palabra, por favor. Muchas, muchas gracias por sus palabras, maestro. También por su amable recibimiento y también por darnos a entender la trascendencia de esta celebración. Ahora, bueno, pues, cederé la palabra al director de nuestra Escuela de Gobierno y Economía, el maestro Salvador Rolitan del Río. Muchas gracias, maestro. Adelante. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, querido Félix. Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Para la Escuela de Gobierno y Economía de esta Universidad Panamericana es un momento de celebración el conmemorar la fundación del Estado mexicano, ya que implica la culminación de un proceso histórico, político y social propio de la conformación no solo de una nación independiente, sino la de un Estado moderno en todo sentido. Por lo anterior, tiene un hondo significativo que desde el estudio del fenómeno del Estado nos planteemos entender las razones que le dieron origen no solo de un modo próximo en el tiempo, sino también profundo en las ideas. Como ya lo mencionó el maestro Todd, las raíces del nacimiento del Estado mexicano están arraigadas desde momentos lejanos en el tiempo, en nuestra historia y en las ideas y lugares emblemáticos de nuestro país. En ese tenor, conocer no solo los fundamentos jurídicos, sino también filosóficos de la formación del Estado mexicano, nos permite reflexionar más allá de los eventos propios de nuestro país, e inclusive de la península ibérica, para atestiguar la transformación del virreinato de la Nueva España y de todo el paradigma político traducido en el Estado moderno. Nos enorgullece contar esta tarde con la participación en este evento de distinguidos profesores de esta casa de estudio, los doctores Jaime del Adenal, el doctor Salvador Cárdenas, y en forma particular destacamos la presencia de la doctora Carmen Alejos y del doctor Manuel Andreu, a quienes le damos la bienvenida a este panel desde esta Escuela de Gobierno y Economía. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Beltrán. Agradecemos sus muy amables palabras. Ahora, de seguida, tendremos el honor que inaugure este evento el doctor Héctor Ramírez, vicerector de la Universidad Panamericana Campus Miscoa. Muchas gracias, doctor. Estimadas autoridades académicas, estudiantes de posgrado de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, apreciables invitados. Es un privilegio dar apertura a este conversatorio sobre el nacimiento del Estado mexicano a partir de la firma del Acta de Independencia en 1821, momento fundacional de nuestro país. Hoy buscamos conmemorar a la nación mexicana como libre, independiente y soberana. Sin lugar a duda, una historia apasionante. Para celebrar este acontecimiento, que ya sucedió hace 200 años, las áreas académicas de derecho y de gobierno y economía atinadamente convocaron el día de hoy a profesores reconocidos en el campo de la historia del derecho tanto en México como en España y así aprovechar la coyuntura de las fiestas patrias que estamos próximos a celebrar en un par de días. En este sentido, es que desde la Facultad de Derecho y la Escuela de Gobierno y Economía se han planteado una reflexión histórica, política, social y sobre todo jurídica de los fundamentos de nuestra nación en tanto independiente. Es decir, esa transición del virreinato de la Nueva España al Imperio Mexicano desde los mecanismos jurídicos que lo permitieron. A dos ciclos de distancia, podemos comprobar lo mucho que hemos avanzado y madurado como país. Por supuesto que tenemos grandes retos y oportunidades, pero somos una nación de gente buena, con ideales y con instituciones robustas que permiten los fundamentos para seguir desarrollándonos y buscar mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Si recordamos esos primeros años turbulentos y de inestabilidad política en la nación mexicana independiente cuando los cambios de gobierno eran una constante y lo comparamos a lo que vivimos en la actualidad cuando gozamos de un sistema democrático y de cambios de gobierno ordenados, podemos constatar que hemos progresado. Hoy sabemos que México necesita de personas que busquen y luchen por un país de oportunidades, preservando y haciendo crecer la riqueza interior que nos caracteriza como país. Es por eso que en la Panamericana nos damos a la tarea de formar personas que busquen la verdad y se comprometan con ella y mediante una sólida responsabilidad social aspiren a la plenitud profesional y de vida. Nuestro compromiso con México implica formar profesionales que sean referentes en la sociedad en la que se desenvuelven y que impacten positivamente en los resultados alineados al bien común, contribuyendo al crecimiento económico, impulsando la cultura de su país y dejando una huella indeleble en las mentes y en los corazones de sus compatriotas. Hoy, entre nosotros, tenemos a grandes académicos, dos de ellos de la Facultad de Derecho de Inicio, menciono, y es un honor presentar y contar con la presencia del doctor Jaime Arenal y del doctor Salvador Cárdenas, reconocidos juristas e historiadores del derecho a nivel nacional e internacional. También es un deleite darle la bienvenida a la doctora Carmen Alejo Grau, profesora de nuestra institución hermana en la Universidad de Navarra, especialista en temas de historia de la iglesia. Y también tengo el gusto de presentar a nuestro querido profesor de Derecho, el doctor Manuel André Hugo Galvez, estudioso de estos temas, quien incluso unos minutos antes de empezar nos platicaba de la publicación de los próximos libros en estas materias y que también nos acompaña en este evento como panelista. Especiales, gracias a todos, pero un merecido reconocimiento a la doctora Alejo y al doctor André Hugo que están transmitiendo desde España con sus siete horas respectivas de retraso. A todos ustedes, les agradezco por haber aceptado la invitación a esta presentación. Quisiera también dar un especial agradecimiento por el apoyo en la difusión que nos ayudó la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Colegio de Abogados, al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, así como a la Cámara Internacional de Comercio en su capítulo México. Sin más, agradezco a los asistentes que nos acompañan en este conversatorio, que estoy seguro nos dejará momentos de profundo aprendizaje y reflexión para seguir siendo portavoces de la riqueza de nuestra cultura y la tradición de nuestra patria. Bienvenidos y muy buenas tardes. Muchas gracias, estimado señor vicerector, por su cálida bienvenida y, bueno, por recordar la relevancia de este evento, no solo como miembros de la comunidad de la UP, sino también como mexicanos. Bueno, ahora les damos la bienvenida a todos los asistentes a este conversatorio. El día de hoy tendremos el gusto de conducir esta ceremonia la licenciada Patricia López Padilla Barrera, profesora de nuestra Facultad de Derecho en licenciatura y posgrado y un servidor, Guillermo Tejeda. Muchas gracias, estimado Guillermo. La verdad me siento muy complacida, muy honrada de participar con todos ustedes en este evento tan importante. Es un evento muy importante no solo por las fechas en las que se suscita, sino sobre todo por la onda reflexión que tendremos acerca de este toral acontecimiento que explica la concepción y el nacimiento del México actual. De verdad felicito a la Universidad Panamericana por no haber sido indiferente a la conmemoración de la Fundación del Estado Mexicano. De verdad, muchas felicidades. La manera en que desarrollaremos este webinar será la siguiente. Cada uno de nuestros panelistas invitados tendrá una intervención de 15 minutos en la que expondrá un tema relacionado con los 200 años de la independencia de México. Una vez concluidas las intervenciones de cada uno de nuestros ponentes, procederemos a una breve mesa de diálogo con nuestros invitados que también durará aproximadamente unos 15 minutos. Sin mayor preámbulo, iniciamos con nuestra primera participante. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Carmen José Alejos Grau, quien es profesora de la Universidad de Navarra en España y miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia, quien nos hablará sobre la formación del nacionalismo mexicano en torno a la figura de la Virgen de Guadalupe en el contexto de la consumación de la independencia. Doctora Carmen Alejos, bienvenida, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Pati. Señor vicerrector, señor director de la Facultad de Derecho, señor director de la Escuela de Gobierno y Economía, doctora Andreu, doctor Cárdenas, doctor del Arenal, estimada comunidad de la Universidad Panamericana, señoras y señores. Antes de comenzar mi intervención, quisiera agradecer la invitación cursada para participar en este evento académico tan relevante. La Oratoria Sagrada Mexicana es una fuente bien documentada para conocer algunos aspectos de la historia de México. Aquí en concreto nos interesa uno de los temas más frecuentes, la tilma de Juan Diego. En los más de cien sermones guadalupanos de los siglos XVII, XVIII y XIX que hemos analizado, se aprecia con claridad cómo fue arraigando en la piedad de los mexicanos esa devoción, cuáles fueron los hitos importantes de la vida del país y las impugnaciones del milagro. En esta intervención, de modo muy sintético, nos centraremos en la contribución de los eclesiásticos al nacionalismo mexicano. Si en los sermones del siglo XVII se aprecian ciertos rasgos mexicas, la tendencia nacionalista ya es habitual en los del XVIII y adquieren un tono creciente a medida que avanza el siglo. En estos sermones, la formación de la conciencia nacional corre paralela a las similitudes que los predicadores descubren entre los elementos de la tilma, las características de la ciudad de México y la idiosincrasia de los antiguos pobladores. Para ello, se hace hincapié en una serie de términos que no es frecuente encontrar en otro tipo de documentos. Los sermones consultados fueron predicados en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Pazcuaro, Querétaro y México desde 1622 hasta 1777 y casi todos en fechas destacadas. El 12 de diciembre con motivo de la construcción de un nuevo santuario en 1709, ante las calamidades de 1711 o la peste de 1737, cuando se juró el patrocinio en 1746 o cuando el Papa Benedicto XIV lo confirmó en 1754. Los predicadores de esos sermones habían nacido en Nueva España y por tanto se sabían herederos de una cultura propia de carácter mestizo. Al predicar subrayaban que los habitantes de México tenían unos elementos comunes que los distinguían de otros pueblos, tanto españoles como americanos. No era todavía el momento de defender abiertamente la independencia de la metrópoli que quizá no pretendían los oradores. Ni seguramente era oportuno referirse a tal emancipación puesto que los sermones eran presididos en muchos casos por las máximas autoridades, el virrey, la audiencia o los tribunales. Por otra parte, conviene recordar que los sermones consultados no son manuscritos sino impresos, es decir, pasados por la censura con el fin de obtener la licencia de publicación. Es obvio que cualquier referencia clara a la independencia habría impedido que esos sermones se imprimieran. Con todo, es comprensible que esa insistencia en lo que distinguía a los mexicanos de los demás pueblos americanos y de la metrópoli contribuyese a crear una cierta mentalidad de nación diferente y por tanto necesitada de autonomía e independencia política. Sin embargo, lo más importante en nuestra opinión es que, para señalar lo diferente, los eclesiásticos pusieron de relieve lo propio de los pueblos originarios y esto de dos modos. Por una parte, usando términos nahuas, tepeyac, mezclí, totonaques, pulúas, ayate, tilma, etc. Por otra, esforzándose por destacar las similitudes iconográficas entre la imagen de la Virgen de Guadalupe y la indumentaria y geografía mexica. En esos sermones se puede detectar por consiguiente una incipiente elaboración de terminología mexicana que con posterioridad contribuiría a configurar el habla el habla mestiza de la futura nación. Este fenómeno se puede documentar tanto en la capital novo hispana como en otras ciudades importantes de los valles centrales de México. en efecto, según dicen la guadalupana es propia de los pueblos originarios porque se vistió con su traje el ayate, la tilma, que es lo más propio de los indios, lo único que tienen y que le sirve para todo. además, la tilma está confeccionada con el magüey que es la planta propia de México. El rostro de la virgen es de color moreno y apagado. En consecuencia, la imagen es natural y originaria de las indias y convierte a los indios en hijos especiales de la virgen, diferentes de los demás cristianos. Cito de un sermón de 1743 La razón es porque el indio no tiene otra cosa con que cubrirse. Eso es todo su vestido, esa es toda su cama, eso es todo su descanso. No tiene otra cosa en que dormir. Todo esto le quita a María Santísima estampando en la capa su imagen por favorecerle. Con que se queda el pobre desnudo, sin su vestido, sin su abrigo, sin su descanso, sin su lecho. Y como María Santísima favoreció a los indianos quitándoles la capa, los asiste perpetuamente sin dejar jamás de ampararlos. Además del atuendo, la imagen tiene una relación especial con México por su enclave geográfico. Los antiguos mexicas se instalaron en la laguna de Tenochtitlán porque, según los augurios, debían hacerlo donde encontraran la señal del águila sobre un nopal. Pues bien, los oradores encuentran paralelismos entre la imagen de Guadalupe, la figura del apocalipsis y el lugar de la aparición. María toma el nombre de mexicana. es el pájaro nacional, el augural águila del México cristiano, del mismo modo que la peña, el nopal y el águila fueron los presagios de la fundación gentil. María de Guadalupe tiene a sus pies una luna, una luna, y precisamente mezclí significa luna y México en náhuatl. Por consiguiente, estos simbolismos configuran una nueva nación que partiendo de los rasgos de los indios ha llegado a ser cristiana. De hecho, se podría decir que precisamente esos elementos han sido queridos y preparados por la misma Virgen de Guadalupe porque este fue el lugar que ella escogió para habitar definitivamente. como lo demuestra también el que perviva íntegra en una telaburda que no ha sufrido alteraciones a pesar de los siglos. Cito de un sermón de 1733. Parece que quiso tomar la divisa de la región a donde era enviada. A la manera que los antiguos conquistadores tomaban el nombre de las provincias que subyugaban, tú, Santísima Señora, para tomar el nombre de mexicana tomaste la divisa del águila de su imperio. Pero lo más cierto es no que tomaste el blasón, sino que corregiste el agüero. Que si el águila en el nopal fue el auspicio de su dilatado imperio, tú, águila generosa, aparecida en sus cerros, fuiste el felicísimo presagio de que sobre las ruinas del pagano México se había de fundar el glorioso imperio de Cristo. Llegó la mujer del apocalipsis al desierto, llegó la virgen vestida de sol y calzada de luna a los cerros mexicanos y depuso las alas que se le habían dado. las depuso como quien llegó al término de su vuelo para jamás apartarse. La consecuencia a la que van a llegar los oradores parece lógica. Si María escoge un nacimiento mexicano es porque quiso hacer a México su patria y la fuerza de esta nueva nación está precisamente en lo que le distingue de los demás, en lo único que tienen, el ayate, la manta del indiano. Como se dice en un sermón de 1731, así es como vencerá a las naciones del mundo solo con ese pobre ayate. En definitiva y como se señalaba en un sermón de 1709, Guadalupe es la honra de nuestro americano pueblo pues lo has honrado con tu milagrosa aparición y por tanto los mexicanos la nombran universal patrona de su reino, la nación. Estas breves notas permiten mostrar que la independencia mexicana fue diferente al resto de las naciones mexicanas, americanas, perdón, ya que estaba apoyada en una sociedad plenamente consciente de su propia identidad. Así pues, no es extraño que Hidalgo proclamara el grito de dolores agarrando el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ni que 15 días después de consumada la independencia tuviera lugar una acción de gracias en la Colegiata de Guadalupe. En efecto, el 12 de octubre de 1821, el Consejo de Regencia asistió a un sermón predicado por el canónigo José Julio García de Torres. En su discurso señalaba que cuando la religión estaba amenazada por el gobierno español, se creyó urgente sacudirse el yugo de la dominación española. Cito del sermón y al recordar los mexicanos que este templo de Guadalupe es de donde salen todas las gracias, le dijeron a la madre de Dios, ¿qué es esto? ¿Que no te acuerdas de tu pacto y antigua alianza? ¿Tus manos bienhechoras no vinieron a plantar y cultivar la religión en estos países? ¿Y has de permitir que se vulnere y mancille? Así es que si a la voz de la religión corren los hombres a millares a alistarse en las banderas del imperio mexicano, se debe a Santa María de Guadalupe. Si el ejército conserva el mejor orden y la subordinación a sus jefes y si da ejemplo de moderación y probidad, se debe a Guadalupe. De este modo, el imperio mexicano que acaba de fundarse y que ahora es como una pequeña semilla echada en la tierra, dentro de poco será un árbol robusto que cimentado sobre el fundamento de la religión echará raíces profundas. Muchas gracias. Muchas gracias estimada doctora Alejos por su intervención y por recordarnos este hondo sentido cristiano que guarda la nación mexicana. Bueno, en ese sentido, ahora tengo yo el gusto de presentar al doctor Manuel André Hugo Galvez. El doctor Manuel André Hugo Galvez es profesor de Historia del Derecho de la Universidad Panamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El doctor Manuel André nos relatará las causas políticas, jurídicas, filosóficas próximas a la consumación de la independencia de la nación mexicana. Muchas gracias doctor André Muchas gracias Guillermo. Muy buenas tardes, buenas noches desde España a todos los participantes, a las autoridades de la universidad, el señor vicerector y los directores de las facultades de Derecho y la Escuela de Gobierno y Economía y también a las instituciones que nos acompañan hoy día de la exaltación de la Santa Cruz. Bueno, en conexión con la brillante exposición de la doctora Carmen José Alejos Grau y dando un paso más en la cronología, yo voy a abordar de manera casi telegráfica por el poco tiempo que disponemos esa realidad multifactorial de lo que fueron las guerras civiles hispanoamericanas y ese proceso final que desembocó en la secesión de 1821 en el caso de México para luego ya cederle la voz a los doctores Jaime del Arenal y al doctor Salvador Cárdenas quien entrarán ya de lleno en la simbología y en lo que es la fecha en clave de 1821. Entonces, esta efeméride que muchos celebran y con razón y algunos otros quizás pues vemos un poco de manera escéptica un poco crítica no por tratarse del caso de México de su independencia sino más bien a nivel general pues en mi opinión creo que las consecuencias de las mal llamadas guerras de independencia es una terminología nacionalista de la época del siglo XIX decimonónica las guerras civiles centroamericanos realistas e insurgentes pues yo creo que fueron un poco una catástrofe a los dos lados del Atlántico tanto para España como para Hispanoamérica entonces un poquito ahora mismo no daría tiempo en comentar qué ocurrió en todo este largo proceso pero esa unidad continental que suponía una cosmovisión de multiplicidad de reinos etcétera en lo que se llamó monarquía católica monarquía compuesta por Pérez Vejo monarquía universal que dice John Elliot o la monarquía secas como dice Feliciano Barrios pues pasamos de ese entramado planetario a un continente que se empezó a cercenar un continente que se descuartizó en pequeños estados naciones y entonces pues a partir de ese momento el caso de México por ejemplo la Nueva España era un reino mucho más importante que los Estados Unidos y el corazón además de todo lo que era la monarquía y pues hasta nuestros días un poco en esa línea que autores como Julio Carlos González han hablado de esa involución de América Latina por todas las cuestiones económicas del capital inglés etcétera 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 los fenómenos del caudillismo que señala Ayuso Torres por ejemplo y podríamos seguir enumerando las razones que nos llevarían a observar una disminución a nivel geopolítico de lo que han sido América en estos 200 últimos años esa doctrina Monroe que a nivel europeo quizás pudiéramos comparar con lo que fue tratado de Vesfalia Utrecht después pues yo creo que esa cuestión nos aleja de todo esto se puede quizás comentar después pero en ese sentido permítanme que yo abra una línea disruptiva en el discurso que seguramente será general y pues esa versión oficial que se ha mantenido un poco pues comentar cuáles son las fallas de todo de ese discurso bueno como digo esa multiplicidad o esa multicausalidad de que hubo en las secesiones es muy compleja además de que constituyen un largo proceso en el cual no me puedo remontar pero quizás para que para dedicarle dos o tres minutos para poner en contexto a la audiencia véanse por ejemplo las causas internas los errores cometidos desde la propia monarquía con esa política del despotismo ilustrado que por ejemplo José Antonio Ullate comenta que décadas antes de que el abate Gregoire en Francia suprimiera las lenguas autóctonas en la revolución ya en la época de Carlos III por ejemplo pues había una idea ya de creación a futuro del Estado entonces eso la apertura comercial por ejemplo el libre mercado el concepto colonial que utiliza ya Campomanes la política de vales reales como una primera desamortización parecida o esa reforma universitaria de 1767 que Quiaramonte ya define como ese jansenismo ese regalismo que está inmerso ya en las ideas y sobre todo la expulsión de una orden como los jesuitas que recuerden que era la vanguardia dentro de lo que era la monarquía en aquel momento Francisco Villalón lo tomó como factor de expansión de Estados Unidos hacia el oeste sin el cual no se podría haber desarrollado Estados Unidos toda la expansión del oeste bueno esas cuestiones el segundo factor catalizador de todo lo que ocurre y sin el cual no se puede entender nada absolutamente que es la revolución francesa porque el vacío de poder cuando no hay rey en España cuando Napoleón invade España y se produce aquí por ejemplo la batalla de Bailén y todo lo que es la historia de José Bonaparte etcétera a partir de ahí pues se empiezan a utilizar después de las juras fernandinas en toda América en favor de Fernando VII pero después ya como afirma Stoetzer esa influencia en el mundo de las ideas va cambiando de las versiones populistas hacia ya otras influencias que el doctor del Arenal por ejemplo esas vías italianas francesas incluso obras jesuíticas prohibidas el propio Carlos Errejón también comenta que ya en Hidalgo etcétera ya hay un influjo revolucionario claro Andrés Bello por ejemplo dice Uyate que ya tiene también contienen todos esos factores en tercer lugar el influjo externo también nos llevaría para otra conferencia el papel de Inglaterra las guerras atlánticas esto también es otro factor fundamental las experiencias de independencia de los Estados Unidos de Haití etcétera etcétera y a partir de ahí pues hay un hecho que en el caso de la Ciudad de México que ahora había un participante en el coloquio que pedía información pues la crisis de 1808 a partir de ahí Alfredo Ávila y algunos autores más bien el concepto de independencia equivaldría a un concepto autonomista sería como el caso de Primo de Verdad 1808 que Brian Hammett ha estudiado en profundidad también Hugh Hamill Timotiana Virginia Guedea todos ellos han comentado pues este paso hacia una conformación autonomista bueno las sociedades secretas que también tuvieron su importancia no entro en considerar si eran masónicas o no porque eso también nos llevaría a otro debate completamente diferente que ha estado mucho tiempo en escena pero bueno los Vizcardo Miranda Bolívar San Martín Sucre O'Higgins etcétera todos ellos el plan Maitland por ejemplo de 1804 también es un plan que replica el famoso púsculo de 1717 en Pinza para llegar al Perú y no es casualidad todas las cuestiones de la piratería en Cartagena de Indias etcétera bueno y en cuarto lugar que es lo que más nos interesa esa formación criolla insurgente y las fuerzas que consiguieron reunir en pro de ese movimiento o sea esas guerras de independencia desde un primer momento guerras civiles como decíamos que Apuyate mantiene que al ser todos súbditos del rey son guerras civiles que tienen en un cierto modo un carácter revolucionario Prío Saloma dice que no se puede entender el pasado en la clave del nacionalismo contemporáneo la rebelión se acabó convirtiendo en una guerra civil y finalmente en la disolución de la monarquía hispánica o sea un fenómeno de implosión como dice Pérez Bejo en elegía criolla por la simultaneidad de procesos en las diferentes sedes virreinales y en donde la independencia no fue la consecuencia pero sí la causa de todo esto bueno para este último comentar eso que es un trampantojo pensar en esa bella leyenda narrada sobre un conflicto entre peninsulares y criollos ni siquiera según el censo del virrey Venegas en la ciudad de México que era la ciudad con mayor número de peninsulares llega a un 2% el número de peninsulares que vivían en esa época entonces fueron guerras entre americanos y en donde todos los generales de ambos bandos eran criollos el caso de Iturbide es un caso paradigmático que todos conocen y donde por ejemplo el ejército real del Perú no era el ejército español era el ejército real del Perú donde por ejemplo los indios de la isla de Chiloé los indios chilotas superaban en número a todas las fuerzas que la monarquía hispánica o los reinos de la península mandaron en ese conflicto a América bien hay una cuestión ya importantísima entrando en el caso particular de México que según Emilio de Diego la constitución de Cádiz sirvió para legitimar el movimiento igual que en España suponiendo un aspecto centralista hacia la independencia de América y es que ese cada vez mayor desarraigo entre los americanos se hacía patente se hacía cada vez más patente el proceso podemos decir que está diferenciado en varias fases lo que ocurre en las independencias o en las en las secesiones hispanoamericanas entonces si de 1808 a 1812 habíamos hablado de una primera etapa autonomista a partir de ese año se añade con la constitución liberal un nuevo factor que llevará en el caso nuevo hispano hacia los elementos de Rayón del 12 hacia la proclamación de la república por Morelos en el 14 la constitución de Apatzingán bueno todos ellos muy bien estudiados en las obras del doctor José Luis Soberanes en Porrúa y en la UNAM y esa situación del 14 vuelve a dar un giro de 180 grados con el regreso de Fernando VII y el congreso de Viena con Inglaterra a la cabeza Inglaterra marca el orden en ese nuevo en ese nuevo mundo del siglo XVIII y que en 1820 vuelve otra vez a variar con el restablecimiento de la constitución de Cádiz en lo que Rafael del Riego y en lo que Rafael Gambra también apodó bajo el sobrenombre de esa primera guerra civil española ese movimiento revolucionario que estalló en cabezas de San Juan que tuvo como consecuencia la transición hacia la independencia en México y hacia el imperio después como escribe Josep Escrix Rosa según Emilio de Diego entonces esa constitución sirvió para legitimar ese movimiento igual que ocurrió en España con el movimiento liberal y además ese cada vez mayor desarraigo que empieza a haber entre los americanos se hacía patente y es que si se desplomaba el pilar monárquico y no hay rey pues entonces si encima en la península se empieza a teorizar en un nuevo soporte político revolucionario como es la nación pues evidentemente que como dice Del Arenal los americanos se preguntaron por qué razón tenían que obedecer a la Junta Central de Sevilla y bajo qué legitimidad porque con todo el caos que existía las noticias que llegaban primero venía la Junta de Oviedo luego la de Sevilla entonces al final cuál era la legitimidad que tenían las juntas sobre el territorio si no había rey en esa línea Martín Ríos Saloma observa que los criollos que hacen la independencia no querían en buena medida obedecer a una constitución de Cádiz de tinte liberal porque eso cambiaría la estructura social nuevo hispana recuerden que en las repúblicas del antiguo régimen se basaban en los privilegios y con la nueva realidad política y económica aperturista se rompen también toda la estructura comunitaria en ultramar y aquí hay casos conocidos como el caso de Francisco Javier Mina que luchó según Pérez Bejo por la causa liberal para derrocar a Fernando VII no para independizar México como se le recuerda víctima de un gran malentendido y de muchos otros pero por consiguiente un poco lo que quería comentar es que la influencia gaditana varió el sentido del concepto de independencia es ahora en una segunda fase cuando tras las cortes de Cádiz y la marginación que tienen los representantes americanos se empieza ya a agravar el problema según Virginia Guedea por ese restablecimiento constitucional posterior y llegamos a 1820 año trascendental para la monarquía católica porque se produce el golpe del coronel Riego que comentaba las tropas que en vez de partir a las Indias regresan hacia Madrid para exigir la vuelta de la Constitución y a la senda constitucional a Fernando VII y este es un hecho que es cataclísmico porque por un lado en primer lugar no llegan las tropas a América las tropas realistas que estaban embarcadas para salir hacia América y además dice Emilio de Diego que aprovecha a nivel internacional Inglaterra y Estados Unidos a llevar a cabo una contrarrestauración y por si fuera poco pues además como luego dice Lucas Alamán se produce una reacción al restablecimiento del orden liberal entre los grupos que podríamos llamar moderados liberales moderados en terminología de Balmes en el nuevo continente y aquí hay una anécdota curiosa que comenta el catedrático Javier Paredes y es que los liberales en el proceso de independencia decían que los americanos se habían independizado de los países de los reinos ibéricos porque no regía la libertad y claro y dicen los liberales el día que rija vendrán a nosotros como mansos cabritillos dice este autor y ahora cuando se produce el golpe de riego en 1820 no es que no volvieran los liberales como mansos cabritillos sino que se mataron entre ellos y los y los mataron a ellos o sea que ese mito liberal se derrumba después de 1820 bueno para ir cerrando ya y a modo de conclusión es más de una década de beligerancia en donde el caso paradigmático es el caso de Iturbide del general realista que había pasado de ser general realista en el 10 a no querer volver a la situación en el 21 de principios de siglo yo no soy experto en Iturbide es un tema que ya le voy a ceder luego el uso de la palabra a los dos grandes profesores con los que contamos ni he estudiado la psicología pero para el turno de preguntas a mí me gustaría abrir una cuestión dirigida al doctor Jaime del Arenal como ha besado en la materia cuestión que quizás nunca sepamos la respuesta pero la gran cosa es en realidad la independencia si fue producto del regreso a la península de los liberales y todo lo que ocurre luego en el trienio respecto a la desvinculación en América ya pues con el plan de Iguala o más bien se trató de una máscara una condición imposible que se le pone a Fernando VII al igual que la Junta de Quito de que podía reinar y si juraba la constitución si se trasladaba a América o las dos si se dieron esas dos cuestiones porque es un caos es un tema tremendamente difícil de responder entonces ese modelo de monarquía constitucional más bien se parece al prototipo de revolución atlántica como dice Jiménez Codinac además de que las influencias de Constant de Sieyès de Davate de Prat nos imbuyen en un nuevo orden psicológico de este personaje o sea la coronación constitucional de un emperador es un contrasentido si lo comparamos con lo que sería un emperador en el sentido antiguo y en 1821 como apunta Uyate ni México ni España existían como tal políticamente existían los términos pero connotaban todavía una realidad muy confusa ensayándose México dice como un imperio sin emperador y sin correlato territorial ni relato identitario colectivo ello no quiere decir como ha señalado muy bien la doctora Carmen Alejos que existía un proceso de madurez en toda esa formación y que nos va a llevar a la conformación nacional después pero al igual que en España donde tampoco hay un aparato perfectamente anclado en el imaginario colectivo del relato de nación como denuncia por cierto Jovellanos y que no consigue hasta un siglo después a finales del XIX que se articule todo ese discurso en la práctica entonces ni lo fue hasta la segunda mitad del XIX como afirma Alfredo Ávila por las obras de Julio Zárate Juan Hernández y Dávalos el famoso Riva Palacio ni bueno esa teoría tampoco de las que se desmonta sobre las guerras de independencia de la historiografía latinoamericana de que las emancipaciones eran movimientos libertarios contra el absolutismo más bien como dice Francisco Javier Guerra la modernidad estaba más arraigada en los territorios europeos con todas esas reformas borbónicas Cádiz las lecturas ideológicas y la ilustración que en la propia América bueno yo con esto concluyo simplemente la línea que he apuntado pues para que tengan la referencia y todos los profesores que aquí están en la reunión han formado parte de estas dos obras internacionales que hemos llevado a cabo desde seis países distintos de Hispanoamérica Italia y España pues a partir ya de esta semana están ya en México y bueno esto sería todo por mi parte muchas gracias muchas gracias estimado doctor Andreu muy interesante su exposición yo particularmente me queda muy grabado me llevo para la reflexión el hecho de que una de las grandes causas que detonaron los movimientos independentistas fue precisamente el caos en cuanto a la legitimidad saber a quien le hago caso todo el caos en la península que generó que generó ese desorden ese desquiciamiento en los poderes locales aquí aquí en Nueva España como un precursor interesante y un precursor que tampoco debemos esconder pues la ideología extranjera la propagación de la ideología extranjera incluso de las sociedades extranjeras es muy interesante me lo llevo para el estudio y la reflexión muchísimas gracias por su intervención y ahora tengo el honor de darle el uso de la voz al doctor Salvador Cárdenas Gutiérrez un viejo conocido ya de casa maestro de toda la vida fue mi profesor o aún soy joven pero fue mi profesor es de toda la vida está en la de toda la vida y pues insisto fue muchísimos años profesor de la Universidad Panamericana y actualmente es vicerector de IUS Universidad y él nos hablará sobre los símbolos y las heráldicas de la naciente nación mexicana sin duda será todo un honor un privilegio escucharte mi estimado Salvador bienvenido muchas gracias muchas gracias Patricia muchas gracias a todos es un honor estar aquí en mi alma mater si se escucha verdad si muy bien es un honor estar les decía en mi alma mater donde estudié la carrera y donde como dice Patricia di clases muchos años mi exposición toda será dado que voy a hablar de símbolos pues todo será a través de imágenes y para exponer para tener un orden he hecho una división entre símbolos de objeto y símbolos de acción perdón aquí estoy símbolos de objeto y símbolos de acción por símbolos de objeto pues entendemos aquellos elementos son los que podemos llamar dispositivos con los cuales se expresan ideas relativas a la nueva soberanía nacional con los símbolos de acción normalmente me refiero a los rituales círicos en los que se expresa el nuevo orden del Estado mexicano hoy que estamos celebrando el nacimiento del Estado mexicano empecemos por voy a hablar de algunos cuantos es imposible en 15 minutos abarcar todos los símbolos pero bueno de los símbolos de objeto que podemos destacar de la independencia podemos distinguir insignias y divisas emblemas y empresas y monumentos dentro de las insignias y divisas pues están los trofeos de guerra los bastones de mando los gallardetes los guiones de guerra etcétera pero dentro de emblemas y empresas pues están las alegorías pictóricas están las pinturas en sí sin que necesariamente tengan esa dimensión emblemática y los monumentos pues es un término muy amplio los monumentos son aquellos símbolos en los que se busca dejar en la memoria colectiva el nuevo orden colocar mejor dicho en la memoria colectiva el nuevo orden político que adquiere México a partir de 1821 empecemos pues por los símbolos de objetos lo primero que tengo que aclarar es que la función del símbolo en primer lugar es propagar una idea y crear un ambiente político ningún buen político puede prescindir del lenguaje simbólico cuando un político se olvida de esta forma connotativa de expresar el poder pues difícilmente llega a la gente llega al gran público los símbolos de objeto habíamos dicho que son entre ellos los monumentos fíjense ustedes en esta disposición que en realidad aunque dice que es de perdón si me mudo que aunque dice que es de calleja y lo es pero en realidad es una disposición proveniente de la metrópoli que cuando se publicó la constitución de Cádiz se estableció que con la finalidad fíjense lo que dice el texto en la pantalla que tiene ustedes con la finalidad de fijar por todos los medios posibles en la memoria de los españoles entiéndase españoles de España y españoles americanos la feliz época de la promulgación de la constitución de la monarquía y decreta que la plaza principal de todos los pueblos de las españas incluyendo evidentemente a Nueva España en la que se celebre o haya celebrado el acto solemne de la jura de lealtad a la nueva constitución de Cádiz de 1812 pues que se llame plaza de la constitución por eso en México todas las plazas se llaman plazas de la constitución me refiero a las plazas de armas incluyendo el zócalo aunque normalmente le llamemos zócalo por disposición de el decreto de Calleja en realidad es la plaza de la constitución ¿cuál es la finalidad? lo dice muy claro el texto y lo subrayé con rojo fijar por todos los medios posibles en la memoria de los españoles es una especie de catequesis el espacio público ¿por qué se le llama o por qué se pretende que se que de ahí como vestigio en el espacio público en la plaza central de cada ciudad el nombre de la constitución establece un nuevo orden la constitución de Cádiz porque como ya lo dije la finalidad es catequizar digamoslo así enseñar a doctrinar a la sociedad para que no se le olvide que ahora hay un nuevo orden y que mejor que llamarle plaza de la constitución y que cada vez que las personas estén en esa plaza tengan claro que están pisando un espacio que como dice el himno nacional es sagrado y verdad y hay de aquel que se atreva a profanarlo con sus plantas pues bien esta es la primera idea la palabra monumento viene del latín mnemini monere mnemini quiere decir memoria monere colocar un monumento tiene la finalidad de colocar en la memoria hechos que constituyen un hito en la historia para que no se nos olvide esa es la finalidad del símbolo también hay algunos símbolos como las insignias por ejemplo los uniformes los bastones de mando etcétera etcétera que expresan la fuerza aquí está el caso de morelos por ejemplo morelos andaba normalmente vestido con su paliacate dicen que porque le daban jaquecas yo no sé si sea por eso pero bueno porque para si le dieran jaquecas pues se tendría que haber puesto chiqueadores y no un paliacate en la cabeza pero bueno el asunto es que pues es parte de esa imagen pero lo más importante es cómo pasa de ser un cura un estratega improvisado a ser un general y fíjense que qué importancia se le da al símbolo cuando matamoros nada menos que matamoros su atláter le regala este uniforme y le dice a ver ya no eres un cura metido estratega sino un general y en el uniforme pues va por supuesto representado la nueva fuerza y el poder que por cierto el otro día un loco se metió a un museo hace poquito ¿verdad? se metió a un museo tomó la casaca de Morelos se la puso y salió corriendo por las calles iba muy fin y yo creo que se sentía libertador de México o algo así este es un cuadro que está lleno de símbolos insignias etcétera tienen ustedes aquí evidentemente a Morelos esta pintura se la hicieron se la hizo una indígena en Oaxaca y si se fijan en la parte superior pues está el águila de la que ya nos hablaba la doctora Carmen José recordándonos la idea del mexicli que significa pues el lago donde se refleja la luna y como luna es la selene pues los que vivimos en México Ciudad de México somos selenopolitan bueno para que le aumenten ustedes a su a su repertorio verdad bueno y tienen ustedes aquí ya dije el escudo con el águila en la Ciudad de México la capital y luego una bandera con los colores perdón una banda con los colores blanco y azul que representa la unidad de la iglesia y el estado utilizando colores que habían sido previamente utilizados en España y luego está ahí como una especie de cordones de los que se sostiene una especie de una especie de guante o de vasija que según una de las más expertas intérpretes de las imágenes de la independencia colega conocida y admirada Marta Terán significa en realidad representa una onda lo voy a señalar aquí espero que se vea esto es una onda y que representa la onda pues el arma por excelencia de los indígenas es darle el lugar en un mundo iconográfico o en un contexto iconográfico de armamentos de guerra de batallas de independencia darle su lugar a un arma que era la que eran diestros los indígenas y ahí por tanto queda incluido ese elemento y luego aparece desde luego pues Morelos ya con el uniforme que le había regalado Matamoros aparece con su sombrero de general y varias insignias destaca por ejemplo ese bastón que trae en la mano tanto el bastón como la venera como la cadena como todos los elementos que utilizaba Morelos fueron llevados a España como trofeos de guerra por tanto están en España porque de acuerdo al derecho de la guerra cuando una persona ganaba una batalla pues entonces tenía o un grupo ganaba una batalla tenía derecho a llevarse las insignias y los en este caso los objetos con los que se representaba el poder de Morelos llevárselos como trofeos de guerra y por tanto aunque los mexicanos le han pedido a España en ocasiones que le regresen estos símbolos pues no se lo pueden regresar de acuerdo al derecho de la guerra y del honor militar bien aparecen también unas banderas si ustedes se fijan en la parte de arriba aquí ¿verdad? está una banderita blanca que significa está tomada de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola con Marta Terán porque recuerden ustedes que Morelos fue cura y un cura que practicaba no era un cura como a veces se pretende decir un cura que andaba en su rollo no 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 era un cura que ejercía perfectamente bien su oficio había estado casado enviudó había sido arriero etcétera había tenido hijo por supuesto luego cuando enviuda pues se mete de cura ya a una edad más o menos provecta y se ofrece a ser parte o capellán de los ejércitos de Hidalgo pero Hidalgo le dice no tú puedes más que ser capellana además de ser capellán y lo nombra pues nada más y nada menos de general ¿verdad? aquí está pues las insignias de la guerra la otra bandera la blanca pues es el color de los ejercicios San Ignacio de Loyola San Ignacio que tiene unos ejercicios espirituales que son performativos es decir toman en cuenta el espacio y el contexto en el que se realizan los ejercicios y el color blanco representa la neutralidad la paz el sosiego eso significa el sosiego de la vida espiritual que se refleja en este caso en la idea del sosiego la paz en la que pronto vivirá México según los deseos y los proyectos de Morelos luego estaba nuevamente aquí la bandera azul con blanco que significa la unión del estado y la iglesia y aquí está una bandera roja la que ustedes a la derecha bueno esa bandera roja pues representa el vínculo con los símbolos españoles con las aspas de Borgoña por tanto representa la unión entre o la continuidad entre el poder militar ¿verdad? nuevo hispano del poder militar que está por surgir como un poder militar nacional y luego está aquí una que no se nota es una bandera negra ese es un hay un mito que dice que después de que matan a Hidalgo en Chihuahua guardan la sotana por ahí y con esa sotana se hizo una bandera que la portó en algunos casos concretamente en Tixla Morelos hay que hay que recordar también como dice la doctora Terán que la que la en un libro muy interesante que la esta bandera bueno estaba hecha de la sotana porque a diferencia de las insignias que se llevó como trofeo los generales españoles concretamente Calleja que se llevaron como trofeo a España los símbolos de Hidalgo no se los llevaron porque Calleja no consideraba que Hidalgo fuera un general cuyos cuyas insignias valían la pena llevarse a España es decir no le parecía un triunfo para presumir haberle ganado a Hidalgo sí le pareció un triunfo perdón motivo de irlo a presumir y atesorarlo como parte de la historia de los éxitos y triunfos españoles las insignias de Morelos no las de las de Hidalgo bien símbolos que encontramos también pues son ya nos habló la doctora Carmen José de la del papel que juega la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe juega un papel que para algunos españoles no tenía la misma importancia hay que recordar que Matamoros manda a fusilar a decenas de españoles que acababan de llegar para unirse a las tropas realistas porque habían utilizado estampas de la Virgen de Guadalupe para pues para como papel higiénico y entonces pues eso imagínense ustedes si voy a volver al cuadro de Morelos aquí Morelos está tapando una imagen de la Virgen de Guadalupe que solía traer en esta parte del uniforme y que cuando mataron a Hidalgo también Hidalgo traía una imagen de Guadalupe como escapulario colgando en el pecho y se la quitó para que no fueran a balear la imagen de la Virgen Morelos la traía tapada para cubrirla por eso no sale aquí pero traían también la Virgen de Guadalupe entonces imagínense lo que va a hacer Matamoros cuando se entere lo que habían hecho con las imágenes de la Virgen de Guadalupe pues evidentemente que va a mandarlos matar por haber profanado el símbolo más sagrado de los insurgentes que era la Guadalupe en el lado derecho tenemos otra de las banderas de guerra que utiliza también el mismo Morelos y ahí trae una una modificación heráldica digamos si se fijan y ya el águila está posando sobre un nopal pero el nopal ya no está en el lago sino está sobre un puente y esto es interesante el puente es la unión el puente es la comunicación entre un antes y un después entre dos mundos que son España y América esto es interesante porque este puente si bien se había utilizado en otra heráldica del Ayuntamiento de México pues se utiliza aquí para decir no estamos rompiendo con un pasado sino estamos transformándolo para ser una mejor sociedad una mejor pacha y luego aquí dice que con los ojos verdad pues con los ojos y pasarlos bien los símbolos como esta alegoría esta pintura pues van a utilizarse para establecer otro puente simbólico entre la primera independencia vamos a decir así la de Hidalgo y Morelos con la consumación de la independencia que son Guerrero y Turrillo entonces la iconografía va a jugar un papel muy importante en esta pintura que tienen ustedes ahí está en el centro una matrona así se dice la iconografía matrona que representa a la nueva España una nueva España coronada con su con su penacho con un carcaj que era como se representaba verdad a una matrona española con carcaj indígena que tiene atrás con las flechas y luego pues están los en la nueva España se une este proceso histórico de continuidad no me detengo más finalmente como otro símbolo y quizá el que viene a redondear este mundo iconográfico de la independencia pues es la bandera del ejército trigarante de que utiliza Iturbide y en la cual ya aparecen los colores blanco verde y rojo representando religión independencia y unión y se utiliza como bandera de regimiento de infantería y luego como la bandera del ejército trigarante que entrará a la ciudad de México una cosa importante que se muestra en todos estos símbolos es lo que yo llamo una historia liminal limen quiere decir la parte de abajo del pintel de una puerta cuando ustedes abren una puerta la parte de abajo es el limen pues cuando decimos historia liminal quiere decir que estamos pasando de una etapa abriendo una puerta para pasar a otra siempre de menor a mayor inferior a mejor a superior ¿verdad? de barbarie a civilización de colonia a país soberano por eso por ejemplo en esta imagen es una alegoría ya del México independiente aparece en realidad esta mujer que es otra matrona es decir una representación simbólica una mujer que como madre ¿verdad? aparece nuevamente con su penacho recordándonos a la nueva España pero ahora con las banderas verde, blanco y rojo y aparece aquí ustedes verán un cuerno de la abundancia eso nos habla de que se trata de la diosa fortuna esto quiere decir que dentro de la iconografía tradicional la rueda de la fortuna había girado a favor de México México no tiene otra cosa en su perspectiva futura según esta alegoría más que la fortuna la riqueza flores frutos ¿verdad? la grandeza de México esto es una historia liminal de ser una colonia pasará México a ser un país independiente y muy afortunado por su poder y esta es una magnífica alegoría de la independencia pero más que de la independencia es de la consumación de la independencia aparece como ustedes pueden ver a la izquierda de ustedes de su pantalla aparece nuevamente la nueva España ahora vestida como la diosa de la guerra y luego aparece de este lado Hércules que significa pues quien en la mitología cruzó muchos vinteles cruzó muchos este límites ¿no? hasta se usa en España para recordar las columnas de espasa y calpe se utiliza perdón espasa y águila estas columnas se utilizan para decir Hércules fue más allá de las columnas son columnas de Hércules Hércules significa que Iturbide ha llevado la independencia a otra dimensión a una dimensión en la que Hércules heroicamente cruza el pueblo y guía al pueblo mexicano para cruzar hacia un nuevo estadio hacia un nuevo mundo hacia una nueva época de su historia por eso aparece Iturbide coronado como emperador y bajo un docel este docel que está aquí arriba ¿verdad? pues viene de los antiguos palios los palios se utilizaban en la liturgia para proteger al santísimo sacramento en las procesiones del santísimo y los palios se convirtieron en doceles de realeza y aquí lo que está queriendo decir es que nadie puede llevar palios o doceles de realeza como aparece ahí esta especie de digamos de cubierta nadie lo puede llevar más que el santísimo sacramento si va en palios de procesión o en el caso de Iturbide pues si va perdón aparece como héroe como caudillo la palabra caudillo incluso tiene una connotación sagrada es el que guía hacia una liberación no solo política sino también espiritual ya se me acabó el tiempo Guillermo me tomo que si doctor Cárdenas nada más para para concluir me tomo un minuto que le sobró que le faltó a la doctora entonces nada más de los símbolos de acción pues desde luego está el arco triunfal los arcos de triunfo los actos de expiación siempre Iturbide entra en 1821 a la ciudad de México pasa por los arcos triunfales que significa un arco triunfal que viene desde la antigua Roma significa pasar de la guerra al opidum ¿verdad? al 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 pomerium mejor dicho pomerium es el espacio sagrado México se convierte en un espacio sagrado cuando lo pisa Iturbide por eso la importancia de los arcos Iturbide se deja ver en un periplo de emperador ¿verdad? etcétera bueno ya no nos da tiempo y para terminar solo les he decir que Iturbide desde el punto de vista de los símbolos le pasó un poco lo que a Maximiliano al segundo emperador que fue el exceso de uso de símbolos es decir en tan poco tiempo Iturbide establece una corte establece la orden de Guadalupe insignias reparte insignias bueno insignias de no muy buena calidad porque las que él mismo usaba eran de piedad no eran ni siquiera pero nombra caballerizos furrieres caballerangos palafreneros etcétera nombra toda una corte imperial y entonces en ese sentido a lo mejor tenía un poco de razón el loco de Fray Servando Teresa de Mier cuando va a visitar Iturbide y le dice yo a mí no me gusta todas estas ceremonias que estás haciendo y todos estos rituales verdad porque se parecen más dice aún se parecen más a un este ¿cómo le llama? vinagre de los cuatro ladrones que a otra cosa el vinagre de los cuatro ladrones se usaba en las epidemias era una una especie de potaje de muchas hierbas y se utilizaba en las epidemias para como bactericida entonces dice tú lo único le dice Servando Teresa de Mier que estaba loco loco de remate le dice Iturbide una cosa que en su locura de la locura de Servando quizá tenía razón dice te has pasado ya y lo único que estás haciendo es exagerar en tu producción simbólica en tu desarrollo cortesano en tu ese despliegue de emblemas y símbolos estás realmente utilizándolo como bactericida es decir para prevenir levantamientos y apaciguar a la gente no le faltaba razón esa es otra parte del uso del símbolo ¿verdad? promover la unidad promover el convencimiento pero también apaciguar en torno a símbolos de identidad unidad nacional bueno perdón por haberme pasado dos minutos muchas gracias doctor por esta interesante exposición bueno para terminar con nuestras ponencias contamos ahora con la presencia del doctor Jamerán Fenocchio quien es historiador del derecho y fue muchos años profesor de la UPE actualmente es director del centro de estudios interdisciplinares y nos expande la relevancia jurídica de los documentos normativos hacia la conformación de la independencia muchas gracias doctor de la UPE pues gracias a ustedes gracias a a la universidad panamericana por tener la suficiente sensibilidad histórica a través de su facultad de derecho mi querida facultad y de la escuela de gobierno y economía para no dejar pasar esta esta fecha tan memorable ¿no? ya sabemos que el gobierno la dejó pasar y con ello mucho de la sociedad civil mexicana pero déjenme decirles que ni la academia los académicos ni las universidades y ayer nos enteramos también con mucho agrado ni la iglesia católica se les fue la fecha están plenamente conscientes de la importancia de esta fecha sabemos que el estado se entrampó quitando estatuas y poniendo estatuas y ya no saben ni qué hacer el pobre estado para festejar su cumpleaños es decir se dio un tiro un balazo en la pierna estábamos festejando el nacimiento del estado mexicano y el que menos ha hecho énfasis en el nacimiento del estado mexicano es el estado mexicano la gran paradoja y la gran contradicción que ustedes tienen que asumir como mexicanos este año sin embargo repito el panorama es positivo porque historiadores historiadores académicos ¿no? instituciones académicas como la UP y otras instituciones pues si han tenido la sensatez la prudencia la inteligencia y el buen tino de destacar que México nació hace 200 años ¿no? México nació hace 200 años como estado libre e independiente ¿no? aquí también tenemos que cuestionar quizás la palabra de independencia porque pues lo que se independizó fue la Nueva España y si me apuran mucho les tendría que decir que lo que se independizaron fueron las distintas porciones territoriales de algo que ya para entonces no se sabía como Nueva España sino se entendía como la América septentrional y que estaba en un grave proceso e intenso proceso de desmembración territorial o sea que nada que se independizó México es esencialismo ya estaba México ¿verdad? sino que al contrario hubo que formarse una nueva entidad política territorial con un nuevo centro de poder con una nueva constitución con una nueva soberanía y eso fue lo que le llamamos el nacimiento de México al Estado mexicano entonces tenemos un punto de reflexión muy interesante de conmemorar y de felicitar porque principalmente es el Estado que ha llegado hasta nuestros días con muchos problemas con muchos insabores pero finalmente es nuestro Estado con muchos problemas hoy por hoy pero es nuestro Estado y tenemos que felicitarnos de ello ya nada más por haber nacido ahora bien si le añadimos cómo nacimos como Estado independiente la felicitación es doble triple o cuádruple porque realmente lo que los mexicanos supimos hacer en 1821 no se repitió queridos amigos no se repitió en ningún país de América ni siquiera en sus adorados Estados Unidos que frente al proceso independentista mexicano palidece palidece de desigualdad de esclavismo de aristocratismo y de nada de igualitarismo que si lo encontramos en el proceso de nacimiento de nuestro Estado mexicano me encanta mucho lo que ha dicho la doctora porque destacó un elemento singularísimo de nuestra independencia que no la compartimos con el resto de América y que ayudó mucho al fortalecimiento de lo que más tarde se llamará la nación mexicana que es el guadalupanismo ahí hay un una cosa propia materia religiosa mítica lo que ustedes quieran pero una cosa propia bueno la otra cosa propia que como teóricos y como conocedores de la historia del Estado tenemos que destacar es cómo se conformó el Estado mexicano porque efectivamente tiene razón Manuel cuando dice que el proceso que inició en 1808 y que termina hacia 1824 más o menos en todo lo que fue la monarquía española fue un proceso de implosión implosionó el imperio español nada más que lo que no hemos subrayado con toda claridad los mexicanos es que en ese proceso de implosión el único territorio que no implosionó sino que al contrario supo contener toda implosión y llamar y configurar un Estado de cuatro y medio millones de kilómetros cuadrados fue el Estado mexicano nadie lo hizo ni las trece colonias o sea por favor las trece colonias eran trece colonitas atlánticas México se independiza con cuatro y medio millones bueno cuatro millones luego se le agregó Centroamérica cuatro y medio y bajo un orden constitucional no buscando confederación ¿cómo le hago para para ponerme a ver cómo le hago para llegar a un acuerdo no México entendió que la mejor manera de transitar de una nueva de una nueva España en una nueva Galicia y una capitana general de Yucatán y unas comandantes de provincias internas de Oriente y de Occidente y una capitana general de Guatemala hacia un nuevo Estado la mejor manera era creer en la Constitución establecer una Constitución propia ad hoc para nosotros y ese camino pasaba por respetar primero la Constitución política española que era nuestra Constitución no era española pero era nuestra y entre otras razones porque también los mexicanos la habíamos hecho los diputados novisuanos también participaron era nuestra Constitución es el único caso en toda América de una independencia si la quieren llamar así o de la formación de un Estado independiente que creo que es más correcto dentro de un orden constitucional que nunca se rompió los que la rompieron fueron los gachupines el 5 de julio de 1821 cuando le dieron el golpe de Estado al virrey ya no era virrey el jefe político superior a Podaca ellos rompieron flagrantemente el orden constitucional pero los trigarantes no lo hicieron lo preservaron lo mantuvieron y lo modificaron lo enriquecieron para ir hacia el camino de una Constitución propia ¿qué camino es ese? es el del Plan Iguala una monarquía constitucional unión entre todos españoles indígenas negros asiáticos una igualdad civil entre todos lo que no hicieron los españoles en su Constitución española con una mejor administración del territorio que tampoco lo hicieron con una mayor representación que tampoco lo hicieron es decir perfeccionan la Constitución española para abrirla a todos los habitantes de la América setentrional en un plano de unión de igualdad de independencia y desde luego de salvaguarda de la religión y de la Iglesia Católica que era la del todo del reino y ahí no hay ninguna diferencia con los insurgentes y este camino que la vieja historiografía había interpretado como diametralmente opuesto al camino de Hidalgo Morelos o el camino de Dolores Chilpancigo y Apatzingán no es absolutamente diferente el camino trigarante suma aprovecha lo toma en consideración eso es lo bonito de nuestra independencia por eso el apoyo de los insurgentes por eso el apoyo guerrero de los demás insurgentes porque su programa estaba contenido en que difieren evidentemente en la monarquía y también difieren en mucho ya está la clave en que ya es una guerra civil es un proceso de unión entonces fíjense nuestra consumación de independencia amigos se hizo sobre la base de un acuerdo de un convenio de un diálogo sobre unas bases comunes la constitución es decir el derecho y la palabra no es mía la palabra lo utilizó Don Oju después de firmar los tratados de Córdoba este convenio este tratado es fruto del amor ese es el proyecto realmente trigarante y eso es lo que estamos festejando este año y lo festejamos también si le añadimos todo lo que implica la capacidad para contener un grave proceso de desmembración territorial que la constitución de Cádiz a través de sus diputaciones provinciales fomentaba si no llega Don Oju y no hay un primer imperio como forma de concreción de lo político que hubiera ocurrido lo que pasó en 1823 y principios de 24 la práctica de desmembración de muchas diputaciones provinciales hacia donde íbamos hacia Centroamérica ese era el modelo sin embargo aquí está la capacidad o el valor de la monarquía una monarquía evidentemente distinta a la absoluta y efectivamente coincido con Manuel una monarquía que es un ensayo un ensayo para España que fracasó después ya un ensayo para Nápoles que fracasó un ensayo para Francia que fracasó la monarquía constitucional fracasa el único país que yo conozco donde la monarquía constitucional haya triunfado es Brasil el único el primero pero los nuestros fracasan pero era la opción era la baraja ahí estaba la baraja era la monarquía constitucional nunca se pensó en resablecer la monarquía absoluta jamás eso es una mentira y todo el proyecto político del primer imperio es absolutamente constitucional hasta que el 4 de marzo de 1923 un día o dos días o tres días antes de que abdique el turbide por fin se sale se firma se firma el proyecto de constitución del imperio que nadie conoce que pronto lo voy a dar a conocer ya está ahí en prensa que hay hay una continuidad del proyecto constitucional hay una obligarse al estado de derecho como se entiende entonces no como lo entendemos hoy ya hay un liberalismo como se entendía entonces no como lo entendemos hoy un liberalismo moderado matizado sí lo que sí no hay es un republicanismo no no hay un republicanismo y eso es lo que hace que la corriente historiográfica republicana que es la que triunfó pues haya negado la historia monárquica de Iturbide y del primer imperio hasta la fecha las historias norteamericanas estos amiguitos gringos que saben que me encantan a mí ustedes lo saben perfectamente ¿verdad? siguen obligando a la historia mexicana a decir no el proceso del primer imperio no fue una independencia absoluta fue una forma de autonomía solamente son independientes cuando asumieron la república federal ay gracias mijitos gracias por iluminarlos el gran camino de la independencia fuimos independientes a partir del 28 de septiembre de 1821 y ojo aquí no me voy a referir a ello porque lo tengo prometido pero les doy les anticipo que lo sepan con gran escándalo inclusive mío al principio cuando lo descubrí el 28 de septiembre si se declara la independencia del imperio mexicano nadie lo va a cuestionar pero amigos amigas no se firmó nada el 28 de septiembre no se firma el acta de la independencia no se firmó el acta de la independencia para algo sirve leer y para algo sirve estudiar y para algo sirve pensar y releer los documentos y los escritos y lo que han dicho uno y otro y también darse cuenta que los impresos contienen erratas la imprenta juega una muy mala pasada a la historiografía y la ceguedad de los intérpretes nos han hecho pensar que el acta de independencia se firmó el 28 de septiembre de 1821 no se firmó ese día se firmó cuatro días después dos de octubre tres de octubre pero si se declara la independencia y si vemos constitución de Cádiz como plataforma de salida vemos tratado de Iguala como corrección de esa de esa independencia y de esa autonomía territorial que no se dio Cádiz y ese reclamo soberanista que implica el plan de Iguala y vemos su confirmación y enriquecimiento en Córdoba y vemos cómo se declara la independencia el 28 de septiembre entendemos que estas son las cuatro leyes constitucionales del Estado mexicano primigenias estas son las cuatro leyes ahí está el libro de Eterna Ramírez las leyes fundamentales pues que son leyes fundamentales ahí está ya está claro la época nos está diciendo qué son las leyes fundamentales la frase no es mía ni de Eterna Ramírez las leyes fundamentales son las bases fundamentales donde descansa la estructura política de un Estado y saben cómo nace nuestro Estado con limitación de poderes con un monarca limitado con declaración de derechos humanos como en ninguna parte de América y más allá de Estados Unidos con igualdad cívica predicando la unión y respetando la creencia fundamental religiosa de todos los habitantes de la de esa América setentrional y a partir de Córdoba con un hombre ahora sí un hombre propio que después va a cambiar imperio mexicano y su capital el nuevo centro de poder ya no es Madrid la ciudad de México todo esto ocurre en septiembre de 1821 y de todo esto los gobiernos liberales posteriores y turbide sobre todo los revolucionarios a partir del triunfo bregonista hasta llegar a la gran sandez del todavía vivo vejete caricatura de presidente que es Luis Echeverría Álvarez en 1971 quiso consagrar como una verdad absoluta se les cayó se les cayó hoy es grande ridículo hoy solamente algunos obstinados en discurso anquilosados que ningún historiador que se precie puede sostener mantienen esas ideas hoy otros historiadores sabemos de la grandeza del camino que los mexicanos transitaron para hacerse dueños de una independencia de una libertad y para establecer un estado libre y soberano esa es la verdadera díganme si no hay motivos para festejar un 27 y un 28 de septiembre amigos seguimos yo quiero al tiempo yo no me paso ahí está muchísimas gracias doctor del Arenal brillantísima su exposición como siempre ya sabe cuánto cariño y cuánto estima le tengo y cuánta admiración le tengo también que usted es mi profesor y abrimos ahora el conversatorio la mesa de debate y yo sé que tienen mucho que hablar mucho que decir pero a mí me gustaría iniciar ya también había el doctor Manuel Andreu formular una pregunta a mí me gustaría formular la siguiente en lo personal me da mucha satisfacción mucho orgullo el pensar que la independencia de mi país es una independencia única en la historia consensuada pactada civilizada donde intervinieron muchísimos factores de poder muchísimos representantes criollos peninsulares a través de Odonacú indígenas me parece maravilloso sin embargo yo quisiera preguntarles a todos qué legitimidad tenía Juan Odonacú para firmar el tratado de Córdoba qué legitimidad tenía para hacer toda la cuestión relacionada con la independencia porque después España da marcha atrás después España desconoce los factos mira tenía amplísimas facultades por sus instrucciones que le daban todas las facultades de firmar acuerdos convenios etcétera eso se le había dado ya prácticamente a los últimos jefes políticos de toda América lo que pasa es que nadie pensaba que dichas dichas facultades lo llevaran a reconocer la independencia de otro país pero que tenía facultades tenía muchísimas facultades y tenía también facultades para someter a las autoridades españolas a la vigencia de la constitución de Cádiz exactamente contrariando la autonomía de las diputaciones provinciales claro que tiene legitimidad ahora en una circunstancia como la que él llega con la que él llega hay que leerlo porque nadie ha leído don Ojo hay que leerle sus escritos que le manda al secretario de estado y a Dávila donde él da las razones claras de por qué firma lo que firma porque también es de político de prudencia política perdido lo que aparezca estaba perdida la nueva España entonces fue un mecanismo para salvar un poco y por eso mantiene se mantiene en la regencia entonces yo creo que este este septiembre o este bicentenario es un momento también para reconocerle a Juan Odo Noju su sagacidad su prudencia su inteligencia para hacer lo que hizo y contrasta el liberalismo de Odo Noju contra el antiliberalismo de los liberales peninsulares que no obstante que estaban negociándose ya ahí muchas secciones de autonomía para América en el mismo momento no solamente no avanzaron porque les importó a América un bledo hay que reconocerlo a los españoles de 1821 los de sus cortes su rey y sus jefes de gabinete les importamos un reverendo bledo y cuando les llega el tratado de Córdoba con el cual pudieron haber establecido un mecanismo atlántico de alianza atlántica de familias hermanas donde hubiéramos dominado prácticamente el Atlántico Sur el norte ya no pero Atlántico Sur sí los liberales españoles dicen que no o sea que hay aquí hay un liberalismo muy peninsular bastante acomodado y bastante que quiere disfrazar algo que hay que subrayar hoy y que Manuel no lo dijo pero yo lo digo la visión neoimperialista moderna de la corona española ha abandonado su idea de monarquía hispánica que no era imperial ni colonial no éramos colonos ah pero los españoles al ver de entonces al ver a Francia y a ver Inglaterra ya jugaron a ser colonialistas ya nos empezaron a decir colonos y colonias y claro ya gustó que fuéramos colonos nada más que la colonia tiene un elemento económico fundamental hay que leer el último discurso de Novella que dije a las tropas de la Ciudad de México para que ver qué grado qué grado de radicalismo antiliberal tienen los españoles realistas somos los hijos de Cortés volveremos a reconquistar somos el león hispano estos no nos van a vencer o sea ya cuál cuál concepción de la monarquía hispánica los españoles mismos habían perdido la ruta y les gustó ensayar el camino colonialista y así les fue no sé doctor andréu salvador doctora alejos si tienen alguna alguna intervención algo que quieran añadir yo estoy de acuerdo perdón doctor salvador cardenas adelante no yo nada más quería comentar respecto a la ponencia de la doctora alejos yo he tenido la oportunidad necesidad o no sé qué sea de leer muchos sermones de esa época los sermones que predicaban los sacerdotes en los templos de 1810 a 1821 pues muchos de esos sermones se mandaban a la imprenta entonces se podían se pueden todavía incluso leer porque se está en impresos unos cuadernitos en los templos bien esto lo digo para los no especialistas pero respecto al sermón que el cura predicaba y cuál actitud tomaba la mayoría de los sacerdotes de la iglesia católica durante este proceso de 1810 al 21 yo ahí tengo mis dudas respecto a la actitud que tomaron yo creo que fueron prudentes pero la jerarquía a veces demasiado prudente y es lógico digo pero yo me he topado con sermones que en el año 1811 13 12 13 fustigaban desde el púlpito al pueblo por ir en contra de este de los valores católicos de la monarquía católica española entonces son sermones absolutamente antindependentistas varios de ellos y luego me topo con sermones hacia los 1820 21 donde la mayoría sí empieza a ceder un poquito empieza a ceder un poco la la pues respecto a la independencia y entonces pues empieza a predicar la lealtad a la nueva nación finalmente ya en 1821 pues la mismísima catedral se engalana para recibir al emperador el día que entra la catedral pero yo quiero decir que aquí si hay una iglesia reticente por una parte por otra parte respecto a la virgen de guadalupe yo creo que hay un receso o sea si tomemos en cuenta que el proceso de independencia es de 1810 al 21 ahí hay un receso por un en un momento no se no se no se recurre a la virgen de guadalupe sino por ejemplo la virgen de los rebeldes ya se tiene que ir el maestro del arnal porque tiene otra conferencia muchísimas gracias de verdad muchas gracias un placer bien esto era mi comentario doctora si bueno como me ha hablado directamente pues me doy por aludida efectivamente en los sermones unos se encuentra unos hablan a favor y otros en contra durante la época de la de la independencia pues tengo más o menos la misma experiencia que usted hay lógicamente hay hay religiosos hay franciscanos hay carmelitas hay sacerdotes diocesanos que en sus sermones defienden la independencia y son recriminados por ello y y otros en cambio pues pues son más más como dice usted más de la tendencia realista ¿no? por eso yo he querido destacar que los que los predicadores de estos sermones de la tendencia nacionalista normalmente son criollos nacidos en Nueva España no no peninsulares y la independencia más o menos pasa lo mismo o sea que estoy de acuerdo con lo que con lo que usted dice no y respecto a la Virgen de Guadalupe no sé si usted haya podido observar ese receso en el uso simbólico de la Virgen de Guadalupe en la independencia es decir si lo utiliza Hidalgo lo utiliza Moreno evidentemente ya lo hemos visto pero luego se pierde un poco la fuerza representativa de lo mexicano en la Guadalupe no sé la impresión que tenga bueno tendría que ahí no he no he podido no no encontré en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México tantos sermones como encontré sobre el siglo XVIII realmente el 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 mejor fondo de sermones que yo he encontrado en toda Latinoamérica es el que tienen ustedes en el fondo reservado en la colección La Fragua José María La Fragua recopiló recopiló mucho mucho material ¿no? y durante la época de la independencia la propia revolución yo creo que pues originó que no hubiera tanto tanto sermón impreso yo por lo menos no los he podido constatar algunos manuscritos sí incluso he visto algunos sermones manuscritos del siglo XVIII que por la censura no se no se imprimieron pero los he podido ver manuscritos sí en el fondo medina de la Biblioteca Nacional de Chile hay también muchos amigos efectivamente creo que usted tiene un y solamente por alusión de lo que comentó antes el doctor Jaime del Arenal yo estaba totalmente de acuerdo con que lo comenté un poquito al principio como la monarquía al final ya del siglo XVIII un poco en la época de Carlos III esa política de las lenguas autóctonas que es anterior a la Bate Gregoire en Francia en la revolución francesa o lo que dice Kiara Monte de la reforma universitaria también o sea filosóficamente sí se ve un justnaturalismo ya racionalista aguado un poco en las teorías como dice Kiara Monte la expulsión de los jesuitas o sea ese vector regalista ese vector jansenista dentro del seno de la monarquía hispánica y además ya las alusiones al concepto de colonia aunque Fraiser Bando no considera que sea una colonia efectos políticos económicamente ya se va viendo un proceso que viene de atrás esto también Río Saloma lo decía y luego solamente para acabar con una cuestión que ha preguntado en el público y era sobre el caso de 1808 de la crisis de poder yo ese caso lo estudié en la tesis y un poco las alusiones que hacen al principio Francisco Primo de verdad es a las siete partidas a las teorías del poder hispánico las que llamaríamos populistas por ejemplo Suárez etcétera aunque luego Hugh Hamill investigó los borradores de aquel discurso famoso y un poco sí que se entrevella autores como Wolf como Ignecio Pufendorf es decir que tomaron un poco yo creo que en América se tomó un poco todo y a lo mejor Suárez era más digerible por ejemplo que él era ruso entonces lo que dice Juan Fernando Segovia en Argentina es que pues echaron mano de lo que tenían para utilizarlo en los fines que perseguían no es que Suárez sea el padre de las independencias pero pues se echó mano del padre Suárez aunque no tenía nada que ver con Rousseau Bertrand de Juvenel dice claro si tú quitas a Dios de la ecuación pues tienes a Rousseau en la teoría de Suárez entonces un poco era solamente para comentar la pregunta del público gracias bueno pues nunca nada por lo que hemos podido ver apasionante sobre la discusión de la consumación de la independencia en México y bueno en el sentido pues ya nos toca acabar y no nos resta más que agradecer a nuestros profesores Guillermo perdón nada más es pedirles a cada uno de los expositores una reflexión muy breve una última reflexión final para cerrar el panel antes de darle la palabra al vice rector no sé si empezamos con la doctora lejos para después pasar con el doctor Andreu y terminar con el doctor Cárdenas gracias perdón Guillermo adelante pues mi reflexión es la verdad que es muy sencilla es muy sencilla y yo creo que México es un gran país lo que yo he podido estudiar del siglo XIX del siglo XX que es lo que estoy especializada ahora en relaciones iglesia-estado solo puedo decir que estoy profundamente admirada del pueblo mexicano y creo que tienen un futuro un futuro muy interesante si si perviven como con sus raíces con sus raíces propias y quería felicitarles también en vísperas del grito de dolores que es dentro de dos días muchas gracias a ustedes bueno un poco la reflexión que haría es que a nosotros como decía la doctora Carmen Alejo nos unen muchas cuestiones fuera del nacionalismo y yo creo que los nacionalismos que se crean en el siglo XIX o XVIII en adelante nos han separado y nosotros creo que compartimos fuera de ser españoles mexicanos compartimos una tradición mucho más rica entonces creo que la clave estaría un poco en huir en esos discursos populistas nacionalistas que separan en vez de unir un poco esa sería mi reflexión muchas gracias doctor Andreu doctor Cárdenas por favor pues yo siempre recuerdo mi la influencia de Karl Popper en mi pensamiento y yo lo que recomendaría es un poco más de humildad tanto a los historiadores como a los políticos para aproximarse al pasado sabiendo que es pasado que nadie tiene la verdad va en el bolsillo que el pasado como todo la historia misma pues está siempre abierta a seguir investigando descubriendo nuevos matices y a no hacer de la historia pues un instrumento de poder que lo único que hace es que rechacemos el seguir estudiando la historia no por tanto yo lo que reflexionaría es humildad para aproximarnos a los estudiantes muchísimas gracias bueno pues muchas gracias por estas conclusiones tan valiosas que nos han dado y también por esta discusión que bueno quedaría para mucho un tema por demás como ya lo hemos dicho apasionante bueno y nada más para terminar quisiéramos agradecer a nuestros profesores y conferencistas a la doctora Carmen Alejos al doctor Manuel Andreu Galvez y desde luego a nuestros profesores icónicos de la historia de la Universidad Panamericana los doctores Jaime Larenal y Salvador Cárdenas Gutiérrez además de agradecerles también a ustedes nuestros asistentes y a las autoridades de la UPE que nos acompañaron el día de hoy bueno para terminar les cederé la palabra primero al maestro Félix Tocz Piñero y después al maestro Salvador Bertón de Río para que nos dirija una amable despedida maestro Tocz por favor muchas gracias Guillermo bueno en en ara de no extendernos en la en en esta conclusión de este magnífico evento yo solamente quisiera darle las gracias al bueno a nuestros expositores por supuesto a la doctora Carmen José Alejos al doctor Manuel Andreu al doctor Salvador Cárdenas y al doctor Jaime del Arenal y por supuesto a nuestros dos este a nuestros dos panelistas como son Guillermo Tejeda y Patricia López Padilla a todos ellos muchísimas gracias un excelente evento muy oportuno y tan solo comentarle a nuestro querido amigo Manuel que aquí lo estaremos esperando en México para esperando que haga la presentación de su libro aquí en México en nuestra facultad de Derecho y quisiera yo comprometer a todos los expositores de este panel para ahora que se haga la presentación del libro de Manuel en México pudiéramos seguir con la presentación de todos los expositores como una segunda parte de este evento realmente simplemente es una probadita es un tema muy polémico es un tema apasionado y y ahora Manuel que regreses a México nos dará mucho gusto hacer la presentación de tu libro y que hagamos una continuación de este magnífico evento muchas gracias un abrazo y pues una una felicitación a todos gracias muchas gracias maestro por sus palabras y bueno finalmente les doy la palabra para despedirnos al maestro Salvador Huertandri muchísimas gracias Guillermo y muchas gracias yo yo lo que celebro que en medio de esta extraordinaria ponencia ponencia de este panel este extraordinario evento celebrar estos 200 años de nuestra independencia ya en compañía de todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias muchas gracias a a a a a los extraordinarios panelistas muchas gracias a la doctora desde allá a Manuel que desde allá a estas altas horas de la madrugada ya para ustedes nos siguen acompañando a nuestros ponentes de casa a Salvador a a Jaime a mi colega querido colega Félix por organizar este evento Guillermo Patricia muchas gracias a todos ustedes tengan muy buena tarde y estaremos muy pronto viéndonos de nuevo muchas gracias buenas tardes muchas gracias muchas gracias a todos que tengan buena noche gracias gracias a todos Gracias.